Hola, me llamo Andrés Camacho, soy profesor del departamento de comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación voy a hablar de tipos de error en un test de hipótesis. Los objetivos son que seas capaz de conocer los tipos de error que puedan ocurrir al realizar un test de hipótesis. Plantearemos un caso práctico y a continuación hablaremos de errores tipo 1 y errores tipo 2. El caso con el que vamos a trabajar es el siguiente, un fabricante de tornillos envía lotes de su producto a un almacén para su venta. El almacén cada vez que recibe un pedido realiza un test de hipótesis en el que plantea como hipótesis nula el lote recibido cumple con los estándares de calidad pactados con el fabricante. Y como hipótesis alternativa el lote recibido no cumple con los estándares de calidad pactados con el fabricante. En el caso de rechazar la hipótesis nula el almacén devuelve el pedido al fabricante. Es decir, todos los días, todas las semanas, de vez en cuando el almacén recibe lotes muy grandes de sus pedidos, toma una muestra y realiza un test de hipótesis. Entonces el resultado de ese test de hipótesis es aceptar o rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula es que el lote que les ha llegado es correcto. Si acepta la hipótesis nula no tiene ninguna consecuencia, se queda con los tornillos para su venta. Pero si rechaza la hipótesis nula tiene una consecuencia y es que el almacén devuelve todo el pedido al fabricante. Bueno, pues vamos a ver qué cosas pueden ocurrir porque resulta que me están diciendo en esta tabla de aquí que se han analizado lo que ocurría durante 100 envíos y se han dado cuenta de lo siguiente. De esos 100 envíos, 94 veces la hipótesis nula era cierta y se ha aceptado la hipótesis nula. ¿Qué significa esto en términos prácticos? Que de esas 100 veces, 94 veces el fabricante envió un pedido correcto al almacén, el almacén hizo su test y lo aceptó como correcto. Pero que hubo 3 veces, estamos viendo aquí, donde la hipótesis nula era cierta pero se rechazó la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Pues que hubo 3 veces que el fabricante envió al almacén un pedido que era correcto pero el test que hizo el almacén detectó que ese pedido no era correcto y lo devolvió al fabricante. Evidentemente se trata de un error, el pedido era correcto pero ocurrió así. También ocurrió que 2 veces la hipótesis nula era falsa y sin embargo se aceptó. ¿Qué significa esto? Que hubo 2 veces que el fabricante envió lotes de tornillos que eran defectuosos y sin embargo el almacén pues se los quedó y luego los distribuyó para su venta. Y hubo una vez, si lo tenemos, donde la hipótesis nula era falsa y el almacén lo rechazó. Es decir, se envía un pedido defectuoso, el almacén pasa su test de hipótesis, rechaza la hipótesis nula y devuelve el pedido al fabricante. Bueno, de todos estos casos que estamos viendo aquí pues vemos que este corresponde a un error y esto también corresponde a un error. Esos errores tienen nombre. El error que se produce cuando se rechaza la hipótesis nula siendo cierta la hipótesis nula se le llama error tipo 1. Y la probabilidad de cometer errores tipo 1, que en este caso podríamos calcular dividiendo 3 entre 94 más 3, es decir, de 97 envíos donde la hipótesis nula era cierta, en 3 se rechazó la hipótesis nula. Pues 3 dividido entre 97 y eso me da 0,0309 corresponde a la probabilidad de que se rechace la hipótesis nula a pesar de ser cierta. A eso se le llama nivel de significancia y a lo contrario de esto, a la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando es cierta, se calcula restando 1 menos alfa y se le llama nivel de confianza. ¿Vale? Nivel de significancia o nivel de significación es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta y el nivel de confianza es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando es cierta y por lo tanto no cometer un error de tipo 1. Pero también se produce un error en estos casos de aquí, cuando la hipótesis nula es falsa y sin embargo se acepta y eso ocurre dos veces de cada 3, de cada 3 veces en las que la hipótesis nula es falsa, dos veces se acepta. Bueno, pues a la probabilidad de que esto ocurra, que en nuestro caso será 2 dividido entre 3, se le representa mediante la letra beta y es la probabilidad de cometer un error tipo 2. De la misma forma que hacíamos con el nivel de significancia, calculamos también la probabilidad de cometer y de no cometer ese tipo de error, pues a la probabilidad de no cometer un error tipo 2, es a lo que se llama potencia del test. Y se calcula restando 1 menos esa beta, ¿vale? o esa probabilidad de cometer un error tipo 2. Bueno, entonces, potencia de un test es la probabilidad de no cometer un error tipo 2. Nivel de significancia es la probabilidad de cometer un error tipo 1 y nivel de confianza la probabilidad de no cometer un error tipo 1. Pero vamos a hacer esto todavía más práctico y compararlo con algo a lo que estamos habituados, con las alarmas. Una alarma, podríamos considerarla como un test de hipótesis. La alarma tiene que detectar cuando está ocurriendo algo excepcional o cuando no lo está ocurriendo. Para esto hemos puesto una alarma de fuegos. Pues vamos a considerar que la hipótesis nula es que no pasa nada, todo es normal y no hay fuego ni nada de lo que alarmarse. Puede ocurrir que la hipótesis sea nula y se acepte la hipótesis nula, entonces la alarma está en silencio, está parada. Que la hipótesis nula sea cierta, pero que la alarma no la considere cierta y rechace la hipótesis nula, entonces estará, se pondrá a saltar, empezará a hacer ruido. Entonces estaremos cometiendo un error tipo 1. También puede ser que tengamos un incendio, que tengamos fuego y que salte la alarma y se ponga a sonar y hacer ruido. Estaríamos en este caso de ahí, la hipótesis nula es falsa y se rechaza, entonces la alarma suena. Pero también podría ocurrir que tuviéramos fuego y que la alarma no sonara, es decir, la hipótesis nula sería falsa y sin embargo la alarma acepta la hipótesis nula y no se pone a sonar cuando hay fuego. Entonces, comparando esto con lo que estamos hablando nosotros, de nuestros test de hipótesis, la probabilidad de falsa alarma, es decir, que suene la alarma cuando no debería de sonar, es equivalente a la probabilidad de cometer errores de tipo 1. Y es a lo que hemos llamado nivel de significancia o de significación. En términos de alarma, el nivel de significancia o de significación es la probabilidad de falsa alarma. Y a la probabilidad de cometer errores tipo 2, que hemos representado mediante una beta, cuando hablamos de test de hipótesis, en términos de alarma correspondería a lo que llamamos probabilidad de no detección. Entonces, probabilidad de no detección es la probabilidad de cometer errores tipo 2 y probabilidad de falsa alarma la probabilidad de cometer errores tipo 1. En esta presentación hemos aprendido a reconocer los tipos de errores en un test de hipótesis, a conocer lo que es el nivel de significancia o de significación y la potencia de un test. Muchas gracias por su atención.